Música Hombre, anciano, Dios ya le ha prometido Que con sus ojos veía el elegido Y esperó durante años Que se cumpliera la promesa del Señor A un buen anciano, Dios ya le ha prometido Que con sus ojos veía el elegido Y esperó durante años Que se cumpliera la promesa del Señor Simeón, Simeón Simeón, se acerca la gloria de Dios Simeón, Simeón Simeón, te habla el Espíritu de Dios Dejando todo sin un salio corriendo Venía una cita con el amor eterno Y se sentó a un costado detento A esperar que apareciera el Señor Venía escondiendo en los brazos de María Mientras José abrazaba su familia Su corazón saltó de gozo Al ver a Cristo prometido de Israel Simeón, Simeón Simeón, Simeón Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Y hasta aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador de la humanidad Simeón sonríe Después de ver al niño Llegó a su casa Y se durmió tranquilo Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre tan feliz Como aquel buen Simeón Simeón, Simeón Simeón, Simeón Simeón, Simeón Se sienta la gloria de Dios Simeón, Simeón Simeón, Simeón Que habla el Espíritu de Dios Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Yo está aquí Hasta aquí Cada día Ya llegó El Salvador de la humanidad Simeón, Simeón Simeón Simeón, Simeón 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 Gracias Señor Hermosa, ¿no? Ese es el regalo que el Señor les dio a ustedes en Chillán La canción de Simeón Así que cuando lean este texto, hagan lo suyo, ¿no? Gracias